Estas personas han sido capturadas, pero eso no cambia la sensación de inseguridad que se visibiliza todos los días con las imágenes que compartimos. Estamos justamente con información en vivo a esta hora. Adelante, Trice. Pedro, Lorena, buenos días. 15 años, reducido en el piso, llorando, pero además sabiendo que tiene antecedentes hace 4 años. Es decir, desde los 11, 10 años ya se dedica a delinquir. Es ese joven de tan solo 15 años que ingresa a esta poería en retiradas oportunidades, primero para vigilar cómo se encontraba el ambiente. Sabía todavía que estaban algunas personas comiendo dentro de este restaurante, pero se había percatado de que la persona encargada del administrador de este restaurante estaba distraído. Bueno, ahí ustedes lo están viendo en imágenes, cómo han quedado colgados los cables del laptop de que este adolescente se lleva finalmente. Fueron los gritos del propio administrador que alarmaron a los serenos que estaban dando vueltas por esta zona de La Molina y empieza la persecución. Llama mucho la atención no solo la edad de esta banda, porque estamos hablando de jóvenes de tan solo 18, 19 años y ahora un adolescente de 15, sino también de la manera de cómo han operado. Se sabe de que han utilizado a este menor de edad, primero de la apariencia, estamos hablando física, ¿no? Hemos visto bastante bien vestido, una camisita, incluso una chompita, un pantalón de vestir, un zapato para no levantar sospechas. Muy aparte del físico, ¿no? Sino también que se lo nota bastante joven. Él ingresa a estas dos oportunidades y la tercera vez que ingresa se lleva del apto y sale corriendo y se da la fuga, donde sus cómplices ya lo esperaban en un auto plomo. Bueno, empieza la persecución con los serenos de la municipalidad y precisamente vamos a conversar ahora con el gerente de seguridad ciudadana de la municipalidad de La Molina. Estamos en vivo para Latina. Buenos días, gerente. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias. Al recibir el llamado de auxilio del agraviado del administrador de este local, inmediatamente pusimos en ejecución el plan Cerco mediante la persecución realizada por parte de nuestras unidades serenas, un previo aviso a la central de seguridad integral, el monitoreo de las cámaras de seguridad que permitieron definir la ruta, estableciéndose que se estaban dando la fuga por intermedio de la avenida Los Fresnos, salieron al óvalo Los Cóndores, a la vea del corregidor, óvalo La Fontana, salieron a Flora Tristán, Javier Prado y finalmente fueron interceptados por nuestras unidades solares involucradas en esta persecución a la altura del estadio monumental. En simultáneo, ya también la policía había sido alertada, se produjo el arresto ciudadano en flagrancia y a la llegada de la policía para proceder a los procedimientos de ley. Otro detalle también, Pedro Lorena, es la zona donde nosotros estamos ubicados, bastante comercial aquí, incluso el gerente de seguridad ciudadano nos comentaba de que sí también se hace patrullaje por este punto muy cercano donde ha ocurrido este robo. El gerente los está escuchando, no sé si tienen alguna consulta en estudios. Sí, se nos llama la atención mucho lo que tú acabas de comentar en parte, pero tiene que ver también con la edad de este adolescente, este joven, porque es una zona altamente concurrida, probablemente es la zona con mayor tránsito y negocios en toda la avenida Ferrero, viniendo desde el cerro con el cual se accede del otro lado hacia la Molina. Claramente hay restaurantes, hay bancos, obviamente están cerrados, pero hay seguridad externa, hay cámaras de seguridad también, hay un grifo, y pese a todo este movimiento de personas, los delincuentes han actuado. Lo que queríamos preguntarle al responsable de seguridad ciudadana es si la aparición de estos delincuentes juveniles, adolescentes, se ha hecho más frecuente en los últimos tiempos. Son varios casos que escuchamos aquí. Sí, definitivamente. Mire, lo que encontramos acá es que el evento criminal se da en base a una motivación que tiene el delincuente, que aún corre el riesgo pese a que existen medidas de seguridad que se toman. Nosotros tenemos acá un PAN próximo a la intersección, que precisamente recibe el auxilio. Sin embargo, estos jóvenes que se encuentran involucrados en este tipo de actividad, muchas veces no miden el riesgo, tal como nos lo demuestran los antecedentes delictivos de este menor real. Y definitivamente lo importante acá es que nosotros vamos a tener la capacidad de respuesta recibida de información del evento criminal para reaccionar, como en este caso. Incluso le puedo comentar que el administrador ya había dado por perdido su bien cuando le notificamos de que habían sido capturados. Recuperen de esa manera la confianza, porque el esfuerzo que vamos a realizar nosotros va a ser sostenido, permanente y coordinado con nuestra policía. Le agradecemos. Más que diría en todo caso lo que piden los vecinos y también el dueño de este restaurante. Claro que sí, Trince. Te agradecemos a ti, al gerente de seguridad ciudadana, por conversar con nosotros. Es importante que funcionen los planes, el plan cerco, las capturas. Y ahora que están en manos finalmente de la policía, el ministerio público, estos no regresen a las calles. Como ocurrió en este caso. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero tenemos mucha información.